... Comenzamos este bloque con información que tiene que ver con San Antonio Oeste porque llegó allí un barco muy esperado por la cooperativa Unión Marítima de esa localidad. Recordemos que la cooperativa se reactivó gracias a la inversión que realizó un empresario de Buenos Aires. Hablamos con las representantes de esta cooperativa. Esperábamos esto, es una herramienta de trabajo y da la posibilidad de que los chicos marineros de San Antonio también tengan la posibilidad de embarcar. Muy contenta por este logro y ahí vamos encaminados y poder esperar el primer viaje que traiga nuestro barco. Y contamos con casi 80 personas. No todo el mundo está asociado, los socios somos 18 integrantes, gracias a Dios. Es un grupo muy lindo. Estamos muy contentos de los logros, de poder abarcar y solventar a muchas familias. Pero son gente laburante de la pesca que en realidad habían quedado fuera de lo que es laboral. Entonces nosotros vamos absorbiendo en las medidas que podamos, porque nuestra planta da capacidad para 120 personas. Así que bueno, esperemos que la próxima temporada, yo hoy decía a mis compañeras, es muy posible que tengamos dos o tres turnos, porque da la capacidad. El otro barco que viene es el Júpiter, es un barco grande, los dos tienen permisos nacionales. Entonces en temporada baja nosotros vamos a tener la posibilidad de pescar fuera del golfo, la pesca de plataforma. Bueno, dentro de poco creo que estará llegando el otro barco también. Así que bueno, muy contenta por haber logrado, tendremos que esperar unos días más para que se solucione el tema este de los barcos. Pero gracias a Dios, creo que dentro de todas las posibilidades, el gobierno nos está dando la posibilidad de trabajar y agradecemos muy enormemente a esa gestión. Un compromiso de parte de todos, desde el municipio de San Antonio al señor gobernador. Un compromiso en serio, o sea, no hubo bandera política, no hubo nada. Si no miraron por la clase trabajadora, que en realidad lo tendrían que hacer siempre, porque los trabajadores somos los que quedamos en la tendalera cuando alguna empresa se va.